¡Suscríbete al canal! ¡Sigo! ¡Sigo! El cuchillo de tu madre te pertenece ahora. ¿Para qué? Una prueba. Te dijo que cazaras, ¿no? Sí, claro. Pues enséñame lo que sabes. Tengo hambre. ¡Aliméntanos! ¿Qué vamos a cazar? Cazarás, ciervo. ¡Qué guay! ¿Por dónde? Eres tú el que caza. ¿Sul? ¿Es una pregunta? Todo. ¡Sul! ¡Mira! Huellas. Son recientes. ¡Por aquí! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Más lento, chico! Tienes que pensar. Tienes que pensar, no solo reaccionar. Sé frío y ten un plan. ¡Ahí está! ¡Espera! ¡Espera! Cuando te diga que lo hagas. Vale. Lo siento. No lo sientas. Sé mejor. Encuéntralo. Encuéntralo. Ya. ¡Mi arco! ¡No! ¡No estás preparado! ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡Hay más! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sabía que algo raro había en el bosque. Muévete. Si me das mi arco, te puedo ayudar a luchar. Estoy preparado. Aún tienes que demostrarlo. Solo necesito una oportunidad. Ya la tuviste. ¡Necesito otra! Pues encuentra ese ciervo. ¡Atrás, chicos! ¡Atrás, chicos! ¡Aquí está la oportunidad! ¡Demuéstrame que estás preparado! ¡Sí, señor! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Encuentra un buen ángulo! ¡Separa los disparos! ¡Y apunta hacia mí! ¡Vale! ¡Ten cuidado! ¿Qué hago ahora? ¡Dispara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es la hora! ¡Lo derribaré! ¡Tú lo matas! ¡Vale! ¡Ahora, chico! ¿Qué? ¡Hazlo! ¡Fuera del hielo! ¡Ahora! Papá, de verdad, lo siento. Yo solo quería ayudarte con... Tu ciervo se está escapando. Sí, claro. No puedo creer que lucháramos contra un troll de verdad. Y te bloqueaste cuando te dije que lo mataras. Lo sé, pero me estaba mirando a los ojos directamente. ¿Cómo puedo mirarle a los ojos y... Creía que tu madre te enseñó a cazar. Lo hizo, pero nunca tuve que matar nada. Pues es hora de que aprendas. ¡Padre! Mira. Espera a mi señal. Relájate. No pienses en él como en un animal. Es solo un objetivo. Y luego, aclara tu mente. Exhala y suelta. ¡Sí! ¡Le he dado! Bien. Tu cuchillo. No. Acaba lo que empezaste. Acaba lo que empezaste. No. 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 Yo... Ahora estás preparado. ¿Para qué? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. ¡Gracias! Si te gusta esta puta escena, me encontrarás en internet, en el canal de Youtube, Doblajes Mandril. Suscríbete en esta vida o en la otra. ¡Gracias!